En esta oportunidad estamos con la propuesta de los puntamemes y me habrán ladrado los chocos con un contenido específico para poder abordar lo que es el humor de los puntanos desde el amor y el respeto al prójimo. Y también, por supuesto, valorando nuestra cultura, nuestra puntanidad, nuestras voces y toda la investigación que se hace sobre nuestros vocablos. Entonces se proyecta a través de una producción artística, que puede ser un dibujo o una fotografía, una frase o palabra que nos representa como puntanos. Se realizaron distintas estrategias para poder abordar esta temática con TikTok, videos, mucho material que nos aportó también de las bibliotecas del programa Cultura, material de archivos sobre María de Lea Gatica, sobre Berta Vidal, también material que nos aportó Jesús Liberato Tobárez. Esto se compartió con los participantes y, bueno, ellos han podido presentar hermosas producciones, nos han sorprendido, han sido muy creativas en esto que es tan común para los jóvenes y los chicos, que son los memes. Entonces, todas estas producciones, que son más de 376 y que las seguimos recibiendo, en un módulo que hemos llamado San Luis en Palabras y Movimientos, ya las pueden compartir y disfrutar a través de las redes del programa Cultura, a través de una fanpage de intercolegiales culturales que va a comenzar a tener movimiento a partir de mañana. Queríamos felicitar la devolución que hemos tenido de los puntanitos y de las puntanitas, nos hemos divertido mucho y esperamos que toda la comunidad también se divierta compartiendo estos trabajos. También quería comentarles que estamos trabajando las historietas puntanas a través de cómics y seguimos con otra propuesta, que es el Mixarte, que son producciones audiovisuales y la comunidad de escritores en la que pronto tendremos novedades y un agradecimiento de corazón a todas las familias, a todos los profesores, a todos los participantes por seguir haciendo arte y cultura desde sus casas en una etapa tan especial como la que estamos atravesando. Gracias. 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 Gracias.